Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, buenas noches, ¿qué tal familia? Mi nombre es Luis Márquez, cantando el Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy estamos celebrando los 15 años de Luisa Con todo el amor y el cariño Hoy, 27 de junio Aquí con su Mariachi Juvenil Primera Clase ¿Sale muchachos? No, vamos a vivir ¡Bien, buen, buen ¡Aplausos! Si te verás te quiero, ya te adoré, que olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si te verás te quiero, ya te adoré, que olvidarte no puedo. ¡Sí, señor! ¡Los aplausos! ¿Cómo está? ¿La cabina? ¿No hay otra cabina? No, no, no está acá, no, va a ser en la cabina. ¡Muchas veces! Sí. Buenas noches, mamiria. Estás heredata con todo el amor y el cariño para Luisa, de parte de tu papá, estos amantes con sus papás, con todo el amor y el cariño y todos los que estamos aquí. Unidos, acompañándome con las palmas a cantar el Happy Birthday aquí, con la princesa Luisa. ¡Muy bien! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida ¿Cómo dicen? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi mariachi y este es mi mejor recargo Tienen nacidas para el hospital y este es mi mejor recargo ¡Muy bien! Hoy vamos a tocar una canción que metemos Hoy vamos a Clinton te arqueo la emoción En tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Que sigas cumpliendo mucho más Que la Virgen te diga que cuidar Que mis padres de la vida ¡Nos de la vida te pican! Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Con sus amistades llegamos aquí, que no te descargan bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, de comprar muchas más Ay, que la vida te cuide, que te cuide bastante Porque ella de mi parte, ay, también te cuidaré Mil felicitaciones Claro que sí, el aplauso fuerte Bueno, vamos, que ha sido muy bonitas para ti Que nos cogió aquí con todo el amor y el cariño para dedicarle a que sea tan especial Porque tú, Luisa, eres mi niña bonita Salud muchachos Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda, hermosa flor Y después, me requieren tanto Que hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando llego a querer Si un día se cansa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Que aunque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Por favor, al Señor de un gran poder Que el hombre que cerca lleve La sepa siempre creer Mi niña bonita, ay mi niña Bonita El aplauso fuerte que se escucha Bueno, esta canción gusta para ti con mucho cariño De parte de tus papitos Esto bien bonito me dice Hoy hace quince años que yo vine a ser Aún aquel más hermoso que el amanecer Llega en bramos de rosas A regalos y cruces Como muestras de amor Luisa Luisa ha comenzado a decir y mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Que regala su cuna Que regala su cuna Que mira en blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Como venía del entero para hacer la luz Y un ángel Y un ángel que ha llegado Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Es un ángel que ha llegado a mi soledad Y es flor con perfume Acá su aroma huele solamente amor Ay Luisa ahora es que va a subir a crecer Se volverá más hermosa que la tierra y de ser Al cumplir quince años Asumiendo el verano Se volverá a florecer Y es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Como venía del entero para hacer la luz Que ilumina mi sentado Para hacerte mi luz El amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte mi tristeza la felicidad Un sueño que se ha vuelto realidad Es flor con perfume Que el suelo es un ángel de amor Que el suelo es un ángel de amor Que el suelo es un ángel de amor El suelo es un ángel de amor Toma ese asiento, por favor, porque María Chidevaeca sale una canción solo para mí. ¿Sabes una cosa, muchachos? ¿Sabes otra cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a escuchar? Lo que te quiero cantar, ¿sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni ver el sonido a prosa, ni sé qué me rosa, te lo voy a decir, ¿sabes una cosa? No sé desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso a perder. Sabes una cosa, te quiero mi vida hermosa y te entrego en esta rosa, la vida que me fue la que das. De gracia al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, de gracia al cielo, y te cuento las estrellas a dormir. Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares... Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos, así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y ese fuerte aplauso para Luisa. Bueno, mientras tanto, unas palabritas de el papá para Luis. Por favor, un momento de la quinceañera. O de la mamita, unas palabras bien bonitas para su hija. Ah, bueno. No, pues yo también quería agradecerles por estar acá y es un muy bonito detalle. Gracias. Bravo. Yo te esperaba. Bueno, mientras esperamos que el papito conteste, vamos a cantar esta linda canción de parte de tu mamá con mucho cariño. Esto que dice, yo te esperaba. Porque ahora es lo más importante que tiene que decir. Yo te esperaba. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. Yo te esperaba. Yo te esperaba. Pateando en la oscuridad, viviendo el amor Soñar no cuesta no, y con los ojos humedos Te veía tan altos, en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando así que es el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba el cielo que debía llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba, imaginando así que es el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Yo te esperaba, imaginando así que es el color de tu mirada Y esta canción para que me la sache a variar Y lo tomas con las espalditas Chachachachachachachano ¡Ah! risa 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 Entonces yo me digo, ay, mi Luisa, mi Luisa, mi Luisa, mi Luisa, es el nombre que yo llego. Eh, 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 oh, eh, eh, oh. Eh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Oya, hoy a los bailarines que están haciendo prático por favor para que puedan disfrutar aquí, de Zapoteo de Armaría, Chico de Primera Clase, para mi amor que recién todas las personas aquí presentes, con las palmas a todo el mundo, pa, 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 con las palmas a todo el mundo, pa, 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 que viene, que viene, un, dos, tres, madre chí, primera clase, eh, un, dos, tres, madre chí, primera clase, que lo vale el perro, que lo vale el lado, que lo vale bajado, que lo vale el perro, que lo vale el lado, que lo vale bajado, que lo vale palmas, palmas, pa, 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 1, 2, 3, 4, ah, 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 ah. Sí, 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 sí. No a todos los mímicos, mientras, como vamos a dejar del momento más Oigan familia con las poemas, pa, 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 porque aquí me estamos mezclando en vivo Y esto dice DJ, 1, 2, 3, 4 Sé bueno lo que está y esta noche va bebé, en la misera que esta noche dice rucho, serrucho, serrucho Y esta noche dice serrucho, 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 serrucho Y yo soy súper pintero, yo soy súper pintero Sigue la clava, 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 clava Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contempla y te digo Ay, mi Luisa El abrazo fuerte a la familia Bueno, ese detalle para ti Para que recuerdes este día tan especial, porque María Chico, venía en primera clase Oigan, recuerda que nos podemos buscar en todas las redes sociales como María Chico, venía en primera clase Sí, bueno, yo me meto la ñapita Luisa, una canción que quieras escuchar, que canción te gustaría de pronto por ahí Me habías dicho que el camino de la vida Tenemos 15 primaveras En tus 15, Jenny Rivera Ah, Jenny Rivera, claro que sí Salud, muchachos En tus 15 años, Luisa Aquí con María Chico en primera clase Muchas gracias, familia Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años, Luisa Que los cumplan muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tus niñez Ni tampoco estos viejitos Los que debieron crecer Que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas, mi niña Que las hemos parto bien Hace 15 años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Tú ya querías crecer Y yo te la voy a fuerte Para besar Hace 15 años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Rojas y familia El aplauso para ustedes Que son los cantantes Díganse miles de bendiciones Luisa que cumplan Muchos pero muchos años más Hay que siga la rumba No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en YouTube Y en Instagram Vamos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!